Con el doctor Diego Mestre. Dale cámara. Se informó recién de que estoy enterado por los colegas de la sala de periodistas de la Cámara de Diputados de la Nación que lo eligieron como uno de los tres más prolíficos legisladores nacionales. No es el primer año. Recién vi en la publicidad del programa al intendente de Carlos Paz, a Diego Avilés, remanente del radicalismo en esta provincia, pero caminando fuerte tal vez para hacer nuevas sociedades que le permitan continuar en política activa. Y tanto para hablar con Diego. Porque la verdad, el liderazgo que ejercía en su momento su padre, que después lo continuó, lo que en su momento fue segunda lina, hoy es la primera, Ramón, Javier y Diego, ha hecho que el radicalismo, se lo dije a la legisladora, el radicalismo, no digo que monopolice, pero sí que mayoriza la cantidad de votitos dentro de Cambiemos. Lo que nunca me terminé de convencer es si el Estado Nacional fue recíproco a esa actitud. Gracias por estar, Diego. Gracias a usted, Gerardo, una vez más por esta invitación. Siempre es un gusto estar acá. Gracias, querido. ¿Es recíproco el Estado Nacional con el triunfo que le dio Córdoba, el radicalismo de Córdoba? Bueno, es recíproco en líneas generales en cuanto a la ayuda y al apoyo que ha habido a partir del 10 de diciembre de 2015 por parte del Estado Nacional, concretamente de este nuevo gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri con Córdoba en general. Sí, pero no sé. Esto hay que decirlo claramente porque... No se notó, no se notó con los subsidios. No, pero quiero darle un marco. Me parece que lo importante acá es tener claro que la mayoría de las obras que se están ejecutando en la provincia de Córdoba tienen que ver con la ayuda del gobierno nacional. El cierre de la circunvalación, los gasoductos troncales, toda la ayuda que le dio el gobierno nacional para financiar el déficit de la caja, la ayuda que hizo el gobierno nacional con el tema de la deuda que tenía con EPEC, y así se comprometió con 27 mil millones de pesos en obras. Como si esto fuera poco, el año pasado se firmó el consenso fiscal donde también, una vez más, no solamente en este caso con Córdoba, sino con todas las provincias, el gobierno nacional está siendo absolutamente federal y nosotros estamos absolutamente de acuerdo porque eso es una bandera del radicalismo. El federalismo, la institucionalidad y el respeto por las autonomías municipales que ahí viene la otra parte de la pregunta. Eso es lo que el gobierno de la provincia de Córdoba no está haciendo, a su vez, con los gobiernos municipales. Es decir, el gobierno provincial está recibiendo ayuda como nunca antes pasó en nuestra provincia de Córdoba de muchísimas formas, ni hablar del 15% que el gobierno de la provincia tuvo que hacerle el juicio y este gobierno se lo pagó y está cobrando muchísimo dinero y no lo está coparticipando como corresponde y eso lo dice la Constitución Nacional Provincial y la ley de coparticipación provincial. Cuando lo pregunté a un funcionario provincial el por qué dijo nadie puede dar lo que no tiene porque no lo cobra. Quiere decir que si el gobierno nacional no cobraba no podía coparticipar. No, pero lo real y concreto es que el gobierno de la provincia sí está recibiendo esos fondos y están a la vista de todos. Están recibiendo esos fondos y no los están coparticipando. Por eso el intendente de nuestra ciudad de Córdoba ha tenido que iniciar un reclamo judicial, una demanda junto con el presidente del foro del Comú, porque son los intendentes del PRO, donde le están diciendo casualmente a la justicia eso. Oiga, acá tenemos la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y la ley de coparticipación provincial que se sancionó en el año 97. Y la Constitución, la ley dice que todos los recursos que cobra la provincia de Córdoba tienen que coparticipar el 20%. ¿Y por qué Chiaretti dice que espera que la justicia lo dictamine? Bueno, porque nosotros hemos intentado con la vía del diálogo llegar a un acuerdo y lamentablemente el gobernador no nos dejó. ¿La justicia ya determinó que debe ser como ustedes lo piden? No, 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 en lo más mínimo no. Está recién iniciándose ese proceso, bueno, tiene que abrirse a prueba, presentar todas las pruebas y después resolverá la justicia quien tiene razón. Pero así como el gobierno de la provincia lo hizo con la nación y ganó ese juicio y nosotros lo apoyamos, los radicales lo apoyamos al ex gobernador de la Sota en ese reclamo, ahora estamos convencidos, porque es prácticamente el mismo reclamo, ahora estamos convencidos de que la justicia no va a dar la razón y que en algún momento la ciudad de Córdoba y todo el resto de los municipios va a cobrar ese 20% de los fondos que está recibiendo la provincia de la nación. Imagínese la cantidad de obras que se podrían estar haciendo con esos fondos. Diego, la fuerza, obviamente, la fuerza numérica otorga, no digo más derechos, pero sí, exhibe más razones y las aplica. Ahora, ¿hay convivencia en los objetivos con el PRO a vida cuenta de que hay precandidaturas en distintas veredas? Sí, sí, sí. Me parece que lo importante, yo coincido con lo que decía anteriormente la legisladora Sobre Azucaría, creo que Cambiemos ha venido para quedarse y creo que tenemos desafíos muy grandes. El primero es consolidar el gobierno nacional, ayudar, estamos en un momento de crisis donde hay que darle solidez al gobierno para pasar este difícil momento y para que realmente un presidente no peronista después del año 28, hace casi 90 años, pueda terminar un mandato. Y después, por supuesto, lo más importante, y acá respondo a su pregunta, lo más importante es que hay comunidad de objetivos en cuanto a que estamos convencidos, todo lo que formamos Cambiemos Córdoba, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica y el frente cívico, que hay un ciclo agotado con unión por Córdoba y que nosotros pretendemos gobernar esta provincia. Nosotros vemos un kirchnerismo tardío por lo que le estaba diciendo anteriormente, por esta falta de institucionalidad del gobierno de la provincia de Córdoba y, por supuesto, vemos obras que se están haciendo gracias al gobierno nacional, pero vemos un déficit social muy marcado, muy importante. Claro, pero ante la gestión nacional, el líder hasta hoy, indiscutido del radicalismo y de hecho de Cambiemos es Ramón Javier Mestre, que en varias oportunidades, por no decir casi todas las semanas, reitera que el Cambiemos Córdoba habrá de fijar las reglas para Córdoba independientemente de la opinión nacional. ¿Esto puede obstaculizar la aplicación de una política de Estado? No, no, en absoluto. Yo estoy absolutamente a favor y coincido totalmente con lo que se ha expresado de intentar construir o seguir construyendo este Cambiemos a la cordobesa, que no es más ni menos que entender que la construcción se hace de abajo hacia arriba y que tenemos que ampliar la base de sustentación de Cambiemos, no solamente con estos cuatro partidos políticos, sino con aquellas agrupaciones políticas que no estén de acuerdo en esta continuidad de 20 años. Doctor Diego Mestre, tampoco debe escapar a tu conocimiento que desde Buenos Aires remaron bastante para la posibilidad Negri-Baldazzi. Bueno, será una posibilidad, hay otras posibilidades también. Me parece que antes que las candidaturas me parece que tenemos que seguir trabajando fuertemente en elaborar las propuestas. El radicalismo ha asumido el nuevo presidente del Comité Provincia que es Ramón Mestre la semana pasada y ya ha convocado a los equipos técnicos para que empecemos a trabajar en las propuestas, es decir, en las coincidencias que haya entre los distintos partidos políticos para que le digamos a la sociedad qué queremos de la provincia. Y después vendrá la época y el momento de las candidaturas. Pero hay convivencia. Habida cuenta de que Negri ya pidió licencia como presidente partidario a Ramón Javier Mestre. Aguad no fue al acto de asunción, es decir, hay algunas muestras. No, Aguad no ha ido al acto porque tenía otros temas mucho más importantes. Obviamente. En el caso de Mario Negri, lo que él ha manifestado es que tendría que pedir licencia, pero no lo ha hecho por escrito a ese pedido de licencia. Incluso habría que remontarse un poquito hacia atrás y cuando él fue presidente del Comité Provincia en el año 2007 también disputó la candidatura a gobernador y todos lo apoyamos en ese sentido. Pero insisto en esto, Gerardo, me parece que más allá de los nombres y más allá de las candidaturas, sí hay que trabajar previamente en las coincidencias, en elaborar una propuesta y claramente, y usted lo sabe y usted lo ha dicho y se lo ha dicho a Zoyer Elzucaria que es ni más ni menos que la presidenta del PRO en la Ciudad de Córdoba y haya reconocido que acá hay liderazgos y hay liderazgos que están marcados y ese liderazgo que está marcado no solamente significa e implica que el radicalismo es la columna vertebral de Cambiemos, sin duda, sino que Ramón Javier Mestre claramente tiene probada capacidad de gestión, tiene una proyección de mediano y largo plazo muy importante y nosotros vamos a trabajar muy fuertemente para ese candidato. Y tiene voluntad de conciliación que es lo principal. Claro que sí. ¿Quiere traer a otros sectores? Claro que sí. De eso se trata. Y no todo el radicalismo está de acuerdo. De eso se trata. Por eso el Cambiemos a la Cordobesa también significa esto. Significa que haya diálogo, que generemos consenso y que tratemos de lograr un acuerdo. De eso se trata. Pero que también sepamos que el Cambiemos a la Cordobesa no acepta imposiciones. Porque los cordobeses podemos resolver esto. Claro, ya lo dice la palabra, Cambiemos a la Cordobesa. Diego, ¿en algún momento pretendiste candidatura municipal? ¿En qué quedó? No, no, yo nunca lo he expresado públicamente, Gerardo. Más allá... ¿Un grupo que te apoyaba? Bueno, seguro, seguro. A mí me parece que no es el momento de conversar de esto dada la situación... ¿Por qué no si es política? Porque hay otros temas más importantes, el tema de la situación nacional, la situación provincial. ¿Es un político que no tenga visiones? Bueno, está conociendo uno. No, 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 no. Está conociendo uno. Y no significa que no tengan visiones. No sea... Digo solamente... No sea tramposo, Gerardo. No, no me diga eso. No sé, por eso... Digo que falta un año y tres meses para que termine el mandato de la actual intermedia. a otra. ¿Cuál es de máxima tu pretensión en cuanto a qué? Si es que le vaya bien a Córdoba, al país. Bueno, esa declamación ya la conozco. En política. Bueno, sin duda que a mí me gustaría estar en un cargo ejecutivo. Ha visto, sí. Bueno, claro. Pero ¿sabe qué pasa? Es que si yo me pongo a hablar de mi proyecto personal en este momento del país, a mí me parece inapropiado y no es hacer trampa. Ahora, qué bien que te ha ido. Yo no fui radical ni soy radical. Qué bien que te ha ido por segundo año consecutivo. Soy uno de los más prolíficos legisladores nacionales. Bueno, nos tomamos el trabajo con mucha responsabilidad. Yo estoy contento con mi desempeño, pero también quiero serles sinceros. Hay una diferencia muy grande entre ocupar un rol legislativo y un rol ejecutivo y yo conozco bien el rol ejecutivo de cerca por una cuestión familiar y por supuesto que a mí en algún momento me gustaría ¿seguir recorriendo el interior, Diego? Sí, sí. No solamente el interior sino los barrios de la capital. Estamos en constante permanente movimiento. De eso se trata. Te agradezco mucho que hayas estado en el programa. Decirle algo a la gente a aquella cámara. Bueno, decirle a la gente que en este momento tan difícil que está pasando el país pedirles que tengan paciencia decirles que hay que dejar atrás ese populismo que le hizo tanto daño a la República Argentina que es un momento de sostener al gobierno y por supuesto pedirle a toda la ciudadanía que nos siga acompañando en este rol de gobernar la ciudad como lo estamos haciendo y de tener la posibilidad de gobernar la provincia a partir del año que viene. Muy bien. Pero nunca olvidar que en estómago vacío no entra la lectura. Terminó el programa. Lo dijo San Agustín que nació en el 354 y murió en el 430 después de Cristo. Obedeced más a los que enseñan que a los que mandan. Se lo dedico al doctor Diego Mestre diciéndole escuchaste siempre a tu padre. Como un recuerdo con todo respeto a Diego. Gracias, Gerardo. Siempre un gusto poder compartir con nosotros este momento. Gracias.